Bueno, ¿Quién es el número 1? Y es que tenemos a Rigo, tenemos a Michael, tenemos a Almualin Son 3 jugadores y 3 jugadores que nunca os habéis hecho la pregunta de quién es el mejor jugador hispano Bueno, pues yo para mí, son 3 de los jugadores que deberían estar en ese podio Y hoy, en el vídeo que se oye a continuación, vamos a tratar de averiguar quién es el mejor jugador hispano Para mí, ellos 3, sin lugar a dudas, al menos son los que veo más en forma, por trayectoria, por currículum Y viendo cómo están actualmente Así que, recuerda suscribirte al canal, activar la campanita y recuerda utilizar el código Sockets en la tienda Atención, porque si viene un buen vídeo, ¡nos vamos dentro! Bueno, me gustaría recordaros antes de empezar que han habido cambios en Youtube Y es que a partir de ahora, en la página de inicio solamente aparecen los vídeos Como podéis comprobar, más de uno pensará, Sockets ya no hace directos Sí, Sockets hace directo Lo que pasa es que si os fijáis, hay varias pestañas, ¿vale? Ahora está catalogado así como Inicio Video Shorts en directo Vale, pues justamente ahí, en directo es donde tenéis que pulsar Y aquí aparecen todos los directos ¿Veis? Hace 19 horas, hace un día, hace dos días, hace tres días Bien, yo sigo con los directos Lo que pasa que, bueno, pues Youtube no sé por qué ha decidido Pues que la pestaña de inicio solamente queden subidos Pues los últimos vídeos y no hace mención a los directos Esto puede causar una impresión de que si no has visto Si no me has visto en vivo y en directo Pues puedes pensar que a lo mejor ya no me estoy dedicando a hacer directos Nada de eso Hago vídeos, muy poquitos Directos, sí, me dedico a hacer directos, ¿vale? Solamente tienes que ir, como decía, a la página Bueno, a esta pestaña de en directo, ¿vale? Aquí tienes el resto, nada más Bueno, pues se trata de que podamos evaluar de alguna manera Quién es el mejor jugador hispano de todos los tiempos O quién es el mejor actualmente Lo cierto es que vienen, bueno, estos tres jugadores Que hemos repasado al principio Hablamos de Almo Alin, hablamos de Rico Torres y de Michael Están en puntos ahora mismo muy diferentes Y por primera vez podemos compararlos Esto se hace sin ánimo de nada, obviamente, ¿no? Simplemente, pues me pica la curiosidad de saber cuál es vuestra opinión Y pues nada, pues ir observándolos un poco ¿Por qué? Porque se da la circunstancia en este año Que están en tres equipos diferentes Son jugadores que siempre han jugado juntos O se hicieron famosos, al menos Por estar disputando unos mundiales Ellos, junto con otros compañeros más Pero, sin duda, me parecen los más destacados O al menos los más queridos por toda la audiencia Que, en definitiva, sois vosotros Al menos, por ejemplo, de Rigo Rigo parece, bueno, anda más o menos medio retirado Por así decirlo Y la última partida que le hemos visto ha sido A un World of Glory Decía que se iba a quedar para disputar Pues algunas partidas de la E De la Snapdragon de Norteamérica Lo cierto es que no le vimos este pasado fin de semana Supongo que para pases más avanzadas Sí que le veremos Y, bueno, pues que deja como el interrogante, ¿no? A ver si hay mundial, no hay mundial Y qué hará, ¿no? Y todavía creo que está un poco ahí Pero bueno, todavía vamos a ver algún ataque de él Y todavía podemos irlo evaluando Para mí es un jugador que tiene una gran trayectoria Es un jugador muy, muy bueno Es una garantía prácticamente para cualquier equipo Es una garantía de tener un jugador Que sabes que te la puede resolver Un jugador que pueda ayudar a sus compañeros Un jugador que es rápido a la hora de analizar Y sin lugar a dudas Es un jugador, pues que, bueno Lo mismo de tirar un Lalún Que te tira, bueno, pues un spam de lo que sea, ¿no? Y la verdad es que Rigo ha mejorado muchísimo Para mí uno de los mejores Y es uno de los jugadores más mediáticos Y que más seguidores arrastra Tiene un canal propio, además Y, bueno, pues ahora bien hace directos Bueno, en definitiva Es un jugador muy querido Y creo, creo que probablemente sea el único El cual podamos decir que ha disfrutado más actos presenciales El grande de Rigo estuvo en este pasado mundial como invitado No estuvo clasificado Pero lo cierto es que al menos sí que le pudimos ver En un presencial Y es que fue en la Snapdragon de Bueno, esta Snapdragon que se hizo De Norteamérica, de Europa y demás, ¿no? Y finalmente, bueno, pues se concluía en un acto presencial Por determinar quién era el mejor en Katowice, ¿no? Justamente en las centrales de ESL Y ahí le podemos ver con War and Glory Bueno, veremos luego el ataque de esta semana De Rigo Torres, ¿vale? Es lo de menos probablemente Si han conseguido dos estrellas, tres estrellas o una estrella Simplemente es para ir evaluando y que vayáis pensando Yo os traslado la pregunta a vosotros Quiero saber lo que pensáis, ¿vale? Bien, hablemos ahora de Almualín Almualín viene, bueno, pues de donde viene el resto prácticamente De Tompina, ¿no? Como ya sabéis Pero Almualín ahora mismo está en una posición muy interesante Almualín, ya lo comentábamos en vídeos anteriores Fue fichado por MS Esports Y bueno, pues ahora mismo está en el equipo Que ha quedado tercero en el campeonato mundial Un equipo que viene con muchísimas ganas Y que como ya, pues, venimos comentando en vídeos anteriores Se reforzó con TryHard y con Almualín Almualín ahora mismo Una de las piezas probablemente más codiciadas Es un gran jugador Es un jugador que tiene una capacidad de improvisación increíble Juego versátil donde los haya Y de una trayectoria increíble El jugador español, sin lugar a dudas Para mí, uno de los mejores Prueba de ello es que el equipo que queda tercero en el mundial Y que va a por todas Y se ha reforzado muchísimo Bajo la tutela de los Moctava Pues, ahí lo vamos a tener Disputando grandes torneos Y sin lugar a dudas Perfilándose para poder obtener el campeonato mundial Probablemente El que ahora mismo está en una disposición Mejor para obtener un mundial de Clash of Clans Ese es Almualín Y Almualín, pues la verdad es que Nos tiene maravillados Al menos a mí, ¿no? Con esos ataques que hace Le pudimos ver también Bueno, pues en el Fire Fiera Luego veremos también Pues el último ataque que ha hecho Y como digo Quiero saber vuestra opinión Realmente es el mejor Almualín Es el mejor Rigo Pero es que tenemos al chileno Michael Que actualmente milita en Exalmine Un Michael que andaba retirado Y que, bueno, pues Con esta nueva ofensiva hispana Este nuevo equipo hispano De Carl Luís El Exalmine Pues bueno, ahora mismo Bueno, pues vuelve Michael, ¿no? Michael a lo mejor Al estar retirado Pues viene un poquito Pues que Todavía no estamos en los mundiales Es que todavía no hemos finalizado Este año 2022 Bueno, pues va pillando Un poquito de rodaje Sobre todo con el nuevo Town Hall, ¿no? Michael es pronto para evaluarlo Pero sin lugar a dudas Uno de los jugadores también Más queridos De una trayectoria increíble Esa tranquilidad que tiene Pero le convierte Sin lugar a duda En uno de los más grandes Sí Y es que antes del competitivo Ya era un jugador muy conocido Y era un jugador realmente excepcional Hacía unos la lunes impresionantes De lo mejor que he visto nunca Y el chileno Cuando se pone a jugar Por favor Apártense todos Es una verdadera Institución Dentro de La comunidad hispana Es un jugador increíble Bueno, pues Yo creo que tenemos Todos los ingredientes Vamos a ver también El triple que hizo en el Fairfiera Con la camiseta de Exalmine Un Michael muy cambiado Y que creo que todavía Pues de alguna manera Se está habituando Al nuevo Town Hall 15 Como digo Probablemente es pronto Porque todavía no ha rodado El Koki Esports Del año 2023 Del próximo Mundial Pero bueno De alguna manera Sirve para ir arrancando motores Y que veamos Cómo están estos jugadores Actualmente Les voy a dejar Con los tres triples De esta semana De estos La verdad es que De Rigo no tenía mucho Donde elegir ¿Vale? Y tuve que Porque no No le he visto disputar Prácticamente torneo Entonces solamente Teníamos uno de Rigo Donde elegir Los otros dos Los he sacado también Del Fairfiera Porque bueno Siempre es más bonito Atacan a cámaras abiertas Se le puede ver la cara A los jugadores Y bueno Aunque yo andaba un poquito Así cansado De cinco horas Del día anterior De las Snapdragon y demás Pero bueno Os voy a dejar con el castillo En versión original Espero que disfruten Y les lanzo la pregunta A ustedes ¿Quién es el mejor? Me lo dejan en los comentarios Del vídeo Para ustedes ¿Quién puede llegar A ser el mejor este año? Sería una pregunta Y la otra es Para ustedes De momento A día de hoy ¿Quién es el mejor? Rigo Michael O el Molín Ahí les dejo la pregunta Y ahora sí Les dejo Los tres triples De cada uno de ellos De esta semana Para que puedan disfrutar Y puedan ver Pues en qué punto están Ahora mismo Espero que les guste el vídeo Bueno y ahora sí Estamos viendo El ataque de Michael En este caso Michael Fijaos bien Porque viene Bueno pues Con un bonito La luz ¿No? Maniobra de Zakuik Inicial Para poder Eliminar El monolito Y bueno Pues ahí está La activación De esa torre Con la Con la furia ¿No? Bien En este caso Hace una maniobra Fijaos Que viene Sobre la zona Lateral Entre Las siete Y las ocho Y precisamente Bueno pues Tirando un blimp ¿No? Un blimp Que hace Pues ahí Un trazo Un corte De funnel Bastante profundo Bueno pues Lanzado Con los yetis En este caso La maniobra De Michael Se viene Para Bueno pues En la zona De las nueve Zona oeste Eliminar el castillo Y así Se va a hacer Se va a marcar Ahí Un sui ¿No? Un sui Que bueno pues Tendría Como premisa Poder llegar Poder acercarse Hacia Hacia el town hall Y sacarle un buen valor A esos héroes Luego fijaos Porque lleva un lalun Que lanzará Con tres abuesos De lava Lleva 25 globos Y además Ya bueno Va puros hielos ¿No? No tiene ninguna aceleración Cosa que me llama La atención ¿No? Bueno Como podéis ver Cortando el funnel Con la zurda de oro Precisamente Para que rey Y reina Puedan pegar el quiebro Hacia el pasadizo Y bueno Pueden pegar la internada Para poder llegar Hacia uno de los núcleos ¿No? Hacia el corazón Ese compartimento Bueno pues Que alberga El gran town hall ¿No? Una defensa Que tanto y tanto daña Mientras tanto El águila artillería Va pegando Pero bueno Fijaos bien Como entra con el rey Entra con la reina Elimina el town hall Y esto ya Pues le va dejando Un passing Como en forma de L Iniciando el flight Sobre la zona superior La zona de las 12 Tirando inmunidad De centinela Vuelvo a lanzar Otro sabueso Para hacer una pequeña Perpendicular Entre sabuesos Lo que pasa Que el sabueso inicial Muere en el camino Fijaos como Ha podido destruir También la torre de veneno Con el swing Desactiva la tornado Y lo que os decía ¿No? Precisamente ahora sí Pegando el giro Pegando ese passing En forma de L Y mirad ¿No? Mirad ahí Que bonito Bueno pues Como va llegando Prácticamente Hacia el águila De artillería Una águila de artillería Pues que ha ido Ha ido dañando Pero bueno Más o menos Lo ha ido conteniendo Bastante bien Absorbiendo con el Con el Con el rey Con el rey bárbaro Los cuatro hielos Han venido muy bien Para ir congelando En momentos puntuales Última congelación Sobre las últimas defensas Que quedan Sobre la sección sur Y fijaos Y fijaos como el rey Prácticamente Llega hasta el final En una maniobra De su hito Todavía llega entero Ya con esos pocos globos Elimina Y de esta manera Michael Convierte el triple Ahí lo estamos viendo Genio y figura Michael que venía Venía afeitado Y bueno pues es lo que tiene El tema de la gordo Que realmente Pues parece que tengas Unos años menos Excepcional Buen tiro El de El chileno Michael Espectacular Tres estrellas Vamos con el ataque De almohalín Un almohalín Que venía Bueno pues Venía la historia De Thackwakes Venía con un 11 más 2 Dejando solamente Un veneno Para luego lanzar El fly Distribuido De la siguiente manera Como estáis pidiendo Comprobar 5 más 1 Para poder eliminar La torre de hechizos Modo naranja Con la torre infernal Y luego lanzaría Un Thackwake Del resto Del 6 más 1 Para poder eliminar Torre de magos Monolito Y la torre infernal De esa manera Dejaba la aldea Bueno pues Con defensas importantes Como es el águila artillería Y otra torre infernal Que darían también Las catapultas Pero dejaba la aldea Bastante debilitada En este caso Almohalín Venía con un Un lalún sin fly Maniobra de sui Zona sur de la aldea Entrando con el rey Apoyado por una Valkyria Bien acompañado Ahí lo estamos viendo Y bueno pues Quería entrar Para poder eliminar El águila de artillería Forzaría a salida Del castillo Triple ace golem Algo que se emplea Mucho para poder Relentizar Los ataques Y bueno pues Una distribución Que luego vendría Acompañado De la reina Y bueno pues La luchadora real Que en este caso Bueno pues Lograría sacarle Un valor Bastante bueno A los héroes Fijaos entre los héroes Y el zackway Que es increíble Lo que se ha llevado Bien Super globos Lateral de la zona oeste Podría vaciar Prácticamente Tiene la aldea Partida en dos Maniobra con el dirigible Bélico Camino hacia el town hall Y de esta manera Ahora si Iniciaba el fly Buscando un passing lineal Impresionante Al ataque de Almohalín Aterrizaje Frente al town hall Y ahora si Ahí lo iba desgastando Precisamente Para poder eliminarlo Perfecto Activación de centinela Trazando Bueno pues El corte Con el fly Frente a la catapulta Impresionante El ataque Como podéis ver Destruido ya El town hall O si La activación todavía De la torre De hechizos Que se podía volver A programar Pero bueno Ahí lo tenía bastante bien La reina que sobrevive Para el final Se iba aproximando ya Recordar La luna Sin hechizos Le dificultaría un poquito Esa pequeña kill zone Que tenía Pero ahí llegaba ya Prácticamente a placer Venían los globos Que venían de refuerzo Justamente del otro lugar Y súper triplazo Para Almohalín Uno de los grandes triples Almohalín probablemente Es de los que más viene jugando Y bueno pues Gran jugador Versátil Improvisando En este caso Pues me tocó falta Todo salió bajo Lo previsto Gran triple Y fijaos Sobran bastantes globos Sin duda Almohalín Impresionante Y estrenando equipo El equipo francés Con refuerzo de Almohalín Sin duda Refuerzo de lujo Cinco estrellas Cinco estrellas Para ese gran fichaje ¿No? Porque la verdad No se pueden hacer cinco estrellas Se hacen tres Bueno Ya me entendéis Enorme Almohalín Se lo va a dar a Dios Bueno Vamos a ver el ataque De Rigo Torres Un Rigo Torres Que en este caso No conseguiría el triple Pero bueno Pues es el único ataque Que le hemos podido ver Hacer esta semana ¿No? Rigo que Bueno Viene con un ataque Que está bastante de moda Un ataque Que es con Smash De Super Bowlers Y alguna Titán En este caso Lleva una Titán Solamente Y bueno Pues arrancaba Rigo Con esa maniobra De Warden Walk Lateral de la zona De las tres Al mismo tiempo Lanzaba ese carrito Lanzallamas Un carrito Que bueno Pues iría subiendo Hacia la zona superior Y bueno Pues iría haciendo Un efecto De funnel Con ese Bueno Con ese centinela ¿No? Con la caminata Del centinela Ahí lo estamos yendo Para poder acceder Hacia la catapulta Trazaba también Un corte de funnel Sobre la zona Entre las siete Y las ocho Y bueno Pues un Rigo Torres Que trataría De entrar Hacia la isla De artillería En sentido contrario Donde está El town hall De punta a punta De lado a lado Bueno Pues con lo que Conlleva esto ¿No? Sin lugar a dudas Como podéis ver Ahora sí Que se empieza A desplazar Un poco ya Ese centinela Para poder llegar Hacia el interior Y ahora Pues en estos momentos Sí que bueno Pues va cerrando El funnel Aprovecha la titán Aprovecha el rey Zona sur de la aldea Efecto embudo Hace el cierre El ajuste Y bueno Pues Rigo Torres Lanzando Ahora sí Que convergen Con el guarden walk Lanzaba Esos Bueno pues Los super Super bowlers En este caso El rey podía acceder Hacia la sección Sección abierta Eliminada Eliminada Toda la sección Efecto embudo Perfecto Y ahí pues bueno Iba a entrar Para enfrentarse Contra la guira La ardillería El monolito El monolito Ahí desgasta bastante Hace muchísimo Muchísimo daño De momento ahí Tiene bastante fuerza Le quedaba ahí Un salto La fuerza bruta Abriría la primera Línea de muros Caería el monolito Y ahí estamos viendo Como lanzaba La inmunidad Del tentinela ¿No? Para poder proteger Bastante Pues ese puntal De ataque Explotaba el sabueso Habilitaba el salto Justamente En la intersección En esa divisoria Que había Y ahí llegaba A una zona Muy muy abierta Había mucho peligro ¿No? Zona abierta Pueden haber trampas Puede haber de todo De justo estos momentos Como podéis fijar Ahí es que pierde Ya todos los super bowlers Pierde los super bowlers Se van las sanadoras Cae el centinela Se queda solamente Con la reina Aquí ya se le dificultaba Muchísimo El poder conseguir El triple Es más Aquí Mientras estábamos Casteando Bueno pues dudaba Si por algún momento Podía llegar Incluso a hacer Un one star Y bueno pues un río Pues que no le acabó De salir muy bien Del todo Y que bueno pues Esto no empaña Esto no empaña Para nada La gran trayectoria Simplemente pues bueno Estamos mostrando Un poquito de actualidad Como están los jugadores Como están los jugadores Actualmente Es un jugador excepcional Ha conseguido muchísimos Muchísimos triples Y hemos tenido La mala suerte De que pues Esta semana Que nos decidimos A ver Esta sección Pues justamente Solo ha Bueno Solo ha podido Pues lanzar Un ataque Y el ataque Pues mira Pues acaba Acaban dos estrellas Como ya digo No creo que le tengamos Que evaluar Por este ataque Para nada Simplemente pues bueno La cosa ha venido así Bueno En cualquier caso Nos ha dejado Grandes triples Y hemos disfrutado Muchísimo con Rigo Torres Genio y figuras Sin lugar a dudas Bueno Valoración final En este caso Teníamos poco para elegir De Rigo Como ya digo No hizo triple No creo que por eso Tengamos que evaluarle mal Es un jugador Increíble Y falla como todos Como todos han fallado Y esta semana Pues también había fallado Al Molín Y creo No sé si Michael Ah no recuerdo Bien El caso es que Lo dicho Me dejan en comentarios Quien es el mejor Para ustedes O quien puede llegar A convertirse en el mejor En el próximo año Están en equipos diferentes Son Rigo Michael Y Al Molín Espero que les haya gustado El vídeo Recuerden Suscribirse al canal Activa la campanita Y si hacen alguna compra Recuerden utilizar El código Sockers En la tienda Ahora sí Nos vemos en próximos Directos Sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!